¿Sabés cómo la estoy cuidando? Mirá que me quedé. Me robaron una vez una lapicera. ¿Sabés dónde? Me parece que fue una presentación, si no estábamos juntos. ¿Qué era un libro tuyo? Ya me perdí. Que estaba la nata, el loto. Sí, sí, ¿qué le pasó? Bueno, me parece que fue ahí. Tenía una muy buena lapicera, una Mont Blanc, ahora incomparable. Que además me había regalado un periodista de Rosario que yo quería mucho. La nata me enseñó eso. Y me había una forma de lapicera. Y me dijo, ¿sabés cómo cuidás tu lapicera? Porque él usa lapicera de fuente, como yo. Te quedás con el capuchón, aferrado a la mano. O sea, prestás la lapicera, pero te quedás con el capuchón. Nadie te roba una lapicera sin capuchón. Porque no la podés usar después. Entonces lo quise recién y me di cuenta cómo me funcionó el método. Vos no me la ibas a robar, vos perdés lapiceras en general. No, no, soy capaz de llevármelas sin darme cuenta. Claro, bueno, vos sos distraído. No, al revés, vos te vas de acá y siempre dejás cosas. La viró me la dejás siempre. Sí, el bolso a veces vuelvo a ocupar mi mochila. Sí, sí, sí. Pero bueno, por eso te di la lapicera. Estoy muy orgulloso de haber protegido mi lapicera quedándome con el capuchón. Mirá qué pavada. Qué pavada me pone contento. Qué simple. Bueno, ¿me podés explicar por qué no me invitaste a la cena lanzamiento de tu libro? Primero fue un almuerzo. Un almuerzo, perdón, un almuerzo, sí. Bueno, vos estás ocupado ahora. Qué feo. ¿Por qué estoy ocupado? Porque terminás el pase 1 y 4. Qué feo lo que estás haciendo. No, a ver. La gente de Planeta, ¿sabe que ahora yo me voy a convertir en un detractor de ese libro? No, lo que pasa es que yo te voy a decir qué pensé. Yo dije, bueno, hay amigos, colegas que conocen muchos libros. Pero vos dijiste, te invito, yo hubiera hecho lo mismo. A la parte de los que me lo van a difundir igual, ¿para qué los voy a invitar? Además me lo van a difundir igual, pero ya lo conoce, ya conoce. En cambio... No compre el libro de Tenenbaum, que es muy aburrido. Mirá, me pasó algo muy lindo, porque la editorial propone para hacer el lanzamiento, hacer un almuerzo. Muy lindo, es una inversión esa. Sí, sí. Está bueno. Primero por eso, pero propone hacer eso, ¿no? Entonces yo le digo, mirá, es molestar a la gente. La verdad que me siento incómodo. No va a cambiar mucho cuánto venda el libro, porque yo hablé con 20, 25 periodistas. Entonces me dicen algo, dice, hay gente que conoce el trabajo de usted. Me dicen, mirá, por un lado la gente se siente halagada. Sí, claro. Es una invitación a almorzar, para contarle, está bueno. Y segundo, me dice, la promoción de un libro es hacer un montón de pequeños hechos que hace que gente acá, allá, se entere que existe. Entonces eso también es parte de ella. Sí, totalmente. Entonces lo acepté, pero dije, pero hagamos algo que sea piola, que genere algo. Y entonces estuve muy detrás de que haya gente que piense distinto y que tenga personalidad dentro del gremio. Y la verdad que fue bárbaro, porque había, por ejemplo, de Clarín estaban Eduardo Van Der Kooij y Ismael Bermúdez. Estaba de La Nación Martín Rodríguez Llebra, Hugo Alconada Mon y estaba también Jorge Eliotti. De Futuroc estaba Julia Mengolini. De Radio 10 estaba El Gato Silvestre, que hacía rato no lo veía, me dio una alegría bárbara verlo. Después estaba Inde Pomeranieg, que estaba Jorge Fontevecchia. Estaba, bueno, había un montón de... Una gran convocatoria tuviste. Muchos periodistas, había montones de colegas. Estaba Cata de Lía, estaba, no sé si la nombré, Inde, estaba... Bueno, me estoy... Bueno, te voy a olvidar alguno, seguro. Estaba Camila, la historiadora, creo que siempre... Nunca me acuerdo, pero... Pero Chena. Pero Chena estaba ahí. Sí, sí. Que va a venir el programa, ¿no? Que va a ir el programa de los próximos días. Sí, sí. O sea, mucha gente... Y yo, cuando veía cómo se armaba todo, sentía que... Me sentía mal de que no hubiera alguien que estaba identificado con el oficialismo, con libertarios, porque era la grieta previa a Milley. Bueno, ahí tenés, de todas maneras, de la lista que tiraste, tenés gente que tiene miradas diferentes. ¿Miradas diferentes? Sobre el gobierno. No sé. Muchos críticos, porque es difícil, es difícil en este contexto no ser crítico de algún aspecto de Javier Milley. Sí, pero digo, hay algunos que coinciden, por ejemplo, con, no sé, en líneas generales, con la apertura de la economía. Eso puede haber, eso puede haber algunos. Pero después, y en un momento, vi, bueno, pero está bien, pero del grupo más cercano a Milley. Y lo llamé a Esteban Trebuch, a quien, con quien yo tengo una buena relación por dos razones. Porque, no una relación cercana, pero cuando lo empezó en Crónica a mí me gustaba lo que hacía en Crónica. Me parecía que era un aporte plebeyo al periodismo muy peor, la de calle, de conocer la calle, qué sé yo. Y después elogí a un par de reportajes que vi, después, por supuesto, pienso muy distinto a Trebuch. Y después tiene algo que te acerca mucho, que es muy fanático de estudiantes. Que te acerca a vos. Claro, es como vos con Liat. Que se dice con Liat, que no tengo nada que ver con lo que piensa, pero te da algo de complicidad. Lo llamé, le digo, che Esteban, por ahí es un plomo lo que te propongo, pero me encantaría que estés en esta reunión y qué sé yo. Y, bueno, yo conté un poco de qué trataba el libro, y naturalmente es un tema, Millet, y que da para hablar. Pero claro. Todo el mundo empezó a hablar, cada uno de sus perspectivas. Cada uno tenía algo para decir. Y no solamente eso, sino cuando empezó el trato de Millet hacia el periodismo, un tema que empezó a generar un debate, que frenó con Educaciones, si era igual o no que Cristina. Porque estaba ahí, había una parte que no era, que la quería Cristina, y otra parte que estaba muy dolida con Cristina. Y Esteban no hablaba, estaba en un costado. No decía nada. Incluso cuando entró, entró último, porque venía con compromiso, llegó el tipo que se debe preguntar qué hago acá. Y se sentó, así como... Entonces en un momento dije, che, hay uno acá que la ve, que la vio, y todo lo demás que no la vimos. Sería bueno que hable y que la vio. Y habló con mucho respeto, dijo, mira, yo no quiero incomodar a nadie, a mí me parece que nosotros los periodistas tenemos cada vez menos influencia. O sea, es muy difícil prever un fenómeno como este. A él lo votaron en Aldo Bonsi, en La Recoleta, es un fenómeno raro. No sé cómo va a terminar, dijo. No sé cómo va a terminar porque está armando un barco en medio de una tempestad, en el mar, no en el astillero. Y eso es muy difícil. Yo hice una serie de comentarios y a partir de ahí se generó un debate también. Pero yo lo miraba desde afuera y decía, qué lindo, qué contracultural que era eso. Sí, claro, abrir el juego. Y me acuerdo una vez un elogio tuyo. Encerro acá. Cuando salí, me acuerdo una vez que vos me elogiaste porque cuando se presentó, ¿qué les pasó? Fue la última vez, hacía rato que no nos encontramos en el viejo equipo de Día D. Cierto. Y fue la última vez. Estaba Lanata, estaba Sloto, estabas vos, estaba Claudio y estaba yo presentando el libro. Creo que Martín Caparrós también. Y Martín también, sí. Creo que Martín también. Y vos me dijiste, solo a vos se te puede ocurrir una cosa así. Sí, que está bueno. Que eso se puede hacer. No, y además todos aceptar participar de esa mesa. Y bueno, sería re contento de eso que pasó algo, ¿entendés? Pero bueno, qué sé yo. No, bueno, por lo menos poder abrir alguna discusión. Justamente sería algo que creo que en gran medida nos aleja del pensamiento de mi ley. Y es esto de que el otro es horrible y que no se puede hablar y que vos siempre tenés razón, ¿no? Creo que hay algo de eso. Es más, lo convencí a Treuk de que venga, creo que en los próximos días va a venir este paseo. Bueno, está bueno. Vamos a discutir un poco. Está bueno sobre periodismo. Hablando de periodismo, ¿viste la nota Chiche Helblum que le hizo Estiletano a La Nación? No. Bueno, si podés mirarla, es muy interesante. ¿Por qué? Y porque Helblum dice a propósito de cómo ejercemos la profesión, a sus 80 años, ¿sabés qué dice? Que todavía tiene un proyecto de hacer un diario de papel. Quiero hacer un diario de papel. Me acontramano de todo, ¿no? Te vieron el entusiasmo de los 80 años de estar pensando. Personajones. No, ¿y sabés qué dice? No se puede ser amigo de un presidente. Siempre dice eso. Pero está bien lo que dice. Pero conceptualmente está bien lo que dice. Incluso cuenta su situación con Milei, que Milei se preocupó por su salud, se lo agradece, lo vuelvo a decir muy conceptuosamente, pero dice, después yo le hice una entrevista, no le gustó y no me hablo más. Bueno, no me preocupa, me dice. No se puede ser, reitera mucho esa idea de no ser amigo de... En realidad de no ser amigo de alguien muy poderoso. Es decir, si vos tenés que controlarlo, tenés que tener la suficiente... Me pasa una cosa con Chiche. Primero digo que me da mucha gracia, que cuando hacíamos 23 la nata me cargaba y me decía que yo era Chiche Tenemann, porque era el más amarillo del equipo. Era un caladurismo de la nata, con todo respeto, ¿no? Porque me parece que el que más buscaba traspasar la pantalla siempre era él. Pero entonces siempre como me decía Chiche Tenemann, me causaba gracia eso. Me pasa que siempre tuve dos registros. Una vez, en Mitre, yo trabajaba en un momento después de Chiche o antes de Chiche, no sé. Y hacíamos un pase. Y era un momento duro donde el kirchnerismo empezó con el tema de cómplices de la dictadura. Y en un momento entro al pase y yo no había escuchado que había dicho Chiche antes y no sé qué le comenté. Y después vi y estaba hablando de lo que él había hecho durante la dictadura y explicando cuál era su lógica. Yo lo discutí al aire en algún momento y él me dijo, mirá, yo pensaba así en aquel momento. Podría haberme equivocado, pero pensaba así, tengo derecho a pensar algo en aquel momento. Un tema recontra delicado. Que siempre, su historia es una historia como la de muchos durante la dictadura, que era el director de la revista Gente. Y después, a lo largo de los años, es un tipo que a mí me deslumbra con su pasión periodística. Vos ves ahí a un colega que vos decís, mirá lo que hace, mirá lo que hace, mirá lo que hace. Mirá la pasión que tiene. 80 años y sigue pensando este proyecto, este proyecto, este proyecto. Entonces, se te genera ese lío que se te genera con alguien que decís, che, le comprendo aquello, no le comprendo. No, pero también puede ser todo. Puedes ser cosas que no le comprendés, cosas que no le aceptás. A mí me parece que hay que empezar a entender que no es blanco-negro, ¿no? El análisis que uno puede poner sobre otra persona. Puede hacer un balance. Ahora, a ver, después hay trazos que vos decís, bueno, es inadmisible esto. Esto es inadmisible. Que también es algo muy personal, que es lo inadmisible. También, claro, que es lo inadmisible. Para mí es inadmisible que alguien haga apología de la dictadura, ponele, ¿no? Del robo de beber, yo hasta ahí, hasta ahí te tolero. O todo lo que tenga que ver con lo delictual. O la homofobia, o la disimitiva, o la misoginia, o... Esos son límites. Después el otro puede hacer que vos comprendas más o menos a alguien, aceptes más o menos a alguien, pero si no hace nada ilegal, me parece que, bueno, por lo menos tenés que escuchar. Y que además los hombres, las personas, ¿no? No, no digo los hombres, las mujeres. Nada, es difícil encontrar, no sé, esa imagen de pureza en alguien, ¿no? Qué sé yo. Uno se tiene que revisar a sí mismo para hacer cuenta cuántas oscuridades tiene también, ¿no? Creo que Chiche tiene radio hasta ahora, o algo tiene. Sí, pues si no, sería bueno también poder charlar con él. Y también lo hice yo acá. Sí, sí, es muy agradable para escucharlo. Es el primero que dijo hace rato que viene diciendo, la calle no está con mi ley, la calle no está con mi ley. Cierto. Es el que más insiste con eso. Es cierto. Yo también veo, algo te dije ayer cuando hablábamos, ¿no? Ayer, sí, cuando hablábamos con... ¿Fue con Lucas Liach o con Martín Rodríguez? Bueno, ya no me acuerdo. Qué de títulos que dio el amigo Tinta Limón, ¿no? A propósito de eso. No, pero te decía algo de eso que veo como cierto quiebre de paciencia a cosas que antes se le toleraban muy fácilmente. Sobre todo los dichos. Empieza a haber algo ahí. No sé qué es. En un momento donde pareciera que, y si querés ya nos metemos para hacer un repasito de la actualidad, donde parece que empiezan a haber algunos índices que le mejoran un poquito, un poquito la perspectiva del gobierno, ¿no? Hoy, este dato que ahora repasaba Jairo, que está en tapa de clarín a todo trapo, diciendo que los salarios le ganaron a la inflación, por poquito. Está hablando, obviamente, de los salarios en blanco, pero si vos te le sumás, yo te escuchaba esta mañana la cantidad de cosas que mi ley podría exhibir, decir, me aprobé la ley base, no sé qué más se estaba contando, pero hay una cantidad de cosas que decís, hizo el ajuste, no tuvo conflicto social, no tuvo conflicto en la calle. Empieza a acomodar algunas variables macro, qué sé yo. Ahora, después, claro, vos ves la caída estrepitosa de la industria, el salario que a mí, más allá de que digan que le ganó la inflación, sabes que hay mucha gente que no está pudiendo pagar un montón de cosas. No, pero a ver, déjame explicar mínimamente, por lo menos, lo que yo veo del tema del salario. Lo veo en mí mismo con mis acuerdos. Es decir, a mí en los últimos meses, a ver, ¿qué es lo que pasa? Los sectores que tienen trabajo en blanco tienen una capacidad de negociación que el resto de los sectores no tienen. Entonces, en ese contexto, los acuerdos salariales son posteriores a los hechos. Entonces, vos tenés una inflación, ponéle que un mes tenés una inflación del 10%, y el mes siguiente, 50%, los salarios pierden mucho. Pero vos hacés un acuerdo para que se actualice a posteriori la inflación. Entonces, si vos, por ejemplo, yo tengo un acuerdo con esta radio que a mí se me actualiza según el trimestre previo. No el anterior, el previo al anterior. Qué sé yo, el mes 7 se me actualiza según la inflación del mes 1 al mes 3. Entonces, si la inflación viene subiendo, yo voy muy detrás de la inflación. Pero en el momento que la inflación baja, yo sigo actualizando por la inflación anterior. Ahí te acomodás. Ahí me acomodo. Lo que está pasando en este momento es que la inflación bajó, y como los acuerdos de paritarias son posteriores a la inflación, recuperan algo. Pero es algo lo que recuperan. Sigue habiendo caídas desde el momento de noviembre del 8%, 10%, sobre caídas desde el 2018 que son enormes. Con lo cual, está bueno que pase, no te digo que no, pero refleja también que si la inflación se mantiene estable, los salarios dejan de recuperar y quedan ahí. Pero bueno, veremos, veremos qué pasa, ¿no? Venezuela. Sí. Pensaba la importancia que tienen, hoy te escuchaba, las voces del progresismo por lo que pase el domingo, ¿no? Porque la única coartada que no va a poder tomar en caso de que Maduro pierda, es si los sectores progresistas te dicen, perdiste. O si te dicen, mirá, ganaste con fraude, ¿no? ¿Qué importancia vuelven a tener Lula? Sobre todo Lula, ¿no? Sobre todo Lula. Pero Petro, Boric, ¿no? Las personas que desde una proximidad, si se quiere, a lo que fue el chavismo, ¿no? Porque estar cerca de Maduro ya casi es difícil, ¿no? No sé quién queda. Quizás un sector del kirchnerismo duro, puede ser, pero de presidentes. Ahora, si vos fijás los líderes de ese sector, de lo que sea la herencia, de la ola rosa del siglo XX, del comienzo del siglo, el más combativo contra Maduro es Boric. El más crítico, sí. El más crítico. Le sigue Lula últimamente, que empieza a ser cada vez más serio, de decir, bueno, basta, ya está, terminó. En realidad que ese corre es Maduro, ¿no? Bueno, sí, está bien, pero... Porque el chavismo, a ver, yo te escuchaba hoy. Primero podría discutir la conceptualización de dictadura, que es difícil. Porque uno dice, che, es una dictadura, y hay elecciones ahora. Si llegan a ser limpias, como todos esperamos, es difícil decir que es una dictadura a elecciones libres. Lo que sí está claro es que es un gobierno que tuvo legitimidad de origen en su momento y se convirtió en un gobierno autocrático, autoritario, que persigui opositores. Bueno, de hecho, la principal opositora está inhibida de participar. Eso ya es una barbaridad. Además, proscribió en su momento a Caprires, proscribió en su momento a Leopoldo López. Es decir, todo aquel que... Y una vez conseguió una derrota, que fue en la Asamblea Legislativa del 2017, y en lugar de reconocer que había un congreso como siempre, armaron una asamblea constituyente, que estuviera por encima de esa. Casi paralela, sí. Y además, elegida por el pueblo, no por los votantes. O sea, el comando de la ciudad, no sé qué, el comando del sindicato, no sé cuánto. Déjate de echar las pelotas. No, no, se convirtió, claro. Y para sostener esa nueva historia, una represión salvaje con torturados, muertos, exiliados. Bueno, qué sé yo. Por eso, el que se corrió es maduro, me parece a mí. Ahora, lo curioso son los dirigentes que no se corren. Porque vos decís, si él se corrió, yo no. En el caso de Lula podría decir esto, Lula. Porque Lula sostuvo muy fuerte a Chávez. Sí, sí. Fue el principal aliado de Chávez. Bueno. A mí, yo decía hoy, a mí Chávez no me gustó nunca. Solo en un momento me gustó, pero porque me parecía injusto lo que estaba haciendo, que es cuando le hicieron el golpe de Estado en el 2002. El tipo, prima, a mí no me gusta que un militar intente golpe de Estado. En ese momento era el mismo momento de los carapintadas cuando da el golpe de Estado. Después gana por elecciones libres. Eso es indiscutible. Se transforma en un líder muy querido por elecciones libres. Sí, de hecho, gana cinco o seis elecciones seguidas. Sí, sí, sí. Un líder muy querido porque además redistribuye el petróleo. Sí, la renta petrolera, ¿no? Claro, mientras va haciendo cosas cada vez más autoritarias. Su autoritarismo personal. Algunas cosas graciosas, como de repente en un acto decir cambio el uso horario con media hora de diferencia. ¿Te acuerdas que hacía esa cosa? Sí. Después cambió la fecha de Navidad. No sé si él o Maduro. Todo el tiempo haciendo cosas que muestran cierto... Sí, el desliz hacia el populismo, al personalismo, ¿no? Exactamente. Al culto a la personalidad. Ah, el que le ves contacto con... Eso no es de derecha ni de izquierda. Sí, claro, claro. Cuando vos ves lo que pasa con Milley, con la figura de Milley y el trabajo que hace Caputo para que la figura de Milley sea como endiosada, y vos decís, ¿cuántos puntos de contacto? Ahora, lo que vos ves ahí es que hay un efecto de Venezuela, sobre todo América Latina. Cuando Chávez dice expropiese, ahí empezó una guerra en América Latina porque todos los que vieron eso tuvieron miedo a ser expropiados. Y encima no estaba expropiando una empresa petrolera, estaba expropiando tres bolichitos en la plaza central de Caracas. A ver, porque una cosa es expropiar... No sé, por ejemplo, Evo Morales comenzó su gestión expropiando la producción del petróleo, claro, del petróleo y del gas, que muchas empresas eran brasileras. Yo me acuerdo porque hubo un conflicto con Brasil ahí, porque había muchos intereses de empresas brasileras sobre Bolivia. Ahora, una cosa que vos... A mí no me parece una mala palabra, expropiese cuando vos tenés el respaldo de un congreso y cuando lo que estás haciendo es que determinado sector de la economía pase a estar en función de los intereses del país. Ahora, cuando vos lo utilizás casi como una herramienta para, no sé, también pasar vendetas políticas, para reposicionarte... A ver, puede ser un hecho excepcional. También la palabra expropiación es como... Porque una economía funciona con propiedad privada, entonces si nadie sabe si va a tener al día siguiente la propiedad que tiene, es muy difícil que funcione una economía. ¿Qué es lo que le pasa después a Venezuela? Ahora, y entonces va, cada vez más... Acá expropió una empresa de Techin, que fabricaba cero, y hoy ahí en Venezuela no fabrica nada. Pasó de fabricar no sé cuánto a cero. Todo eso es un daño para un país. Entonces, como está siempre el argumento de que los yanquis están en contra, todo el sector, y además porque el petróleo financiaba también por muchas vías a los gobiernos aliados, y el progresismo quedó enganchado. Quedó enganchado en algo que era atroz. ¿Viste? La idea de que todo aquello de que los yanquis están en contra es bueno per se y hay que defenderlo, es una pelotudez. Y ya a esta altura sí, porque además de pronto después Estados Unidos se arregla con regímenes que son autoritarios porque le conviene. Pero además, los yanquis estaban contra Hitler, eso lo hace bueno Hitler, los yanquis estaban contra Stalin, eso lo hace bueno Stalin. Es un razonamiento que a mí me pareció... Y es un razonamiento muy acusado. Y es muy pobre, sí. Claro. Es muy pobre. Pero bueno, ojalá que haya elecciones y se recupere, como dijo acá Alberto Fernández, que se quedó sin ir a Venezuela, la convivencia democrática, porque en el fondo es eso, ¿no? Encontrar una salida en Venezuela es solamente que vos recuperes cierto juego democrático. Estaba leyendo, ¿viste que se entrega el poder en enero? Qué compleja que puede ser la transición si gana la oposición. En enero estamos en... En enero. Seis meses. Es una locura, es un disparate. Seis meses. No, pero además yo imagino que ahí tiene que haber algún acuerdo, porque uno de los problemas de Maduro es su... El mismo. Claro. ¿Qué hacer con Maduro? Porque el problema es ese. Ponele que pierde. Ponele que pierde. ¿Qué hace con Maduro? Porque la oposición le puede garantizar, mirá, hagamos democracia, te garantizamos que no hay nada. El pacto de la Moncloa, ponele. Claro, pero ¿quién le puede asegurar que la dinámica... No, después un juez... Un juez o el mismo gobierno ante un problema político y dice, bueno, fue este y lo ajusticia para ganar la ejecutividad. Sí, sí, sí. Eso, ¿viste? No, hay que encontrarle alguna salida. No sé. Mandarlo a algún lugar. Claro, pero mandarlo a algún lugar, él tiene que aceptar ir de, no sé, a Cuba. Sí. Quedarte en Cuba. Es el embole que esté... Se hablaba de Qatar. Ya no me acuerdo dónde lo leí. Sí, puede ser. Se hablaba de Qatar. Sí, puede ser. Pero no sé, porque tiene muy pocas cuestiones de extradición. Bueno, pero primero tiene que pasar que gane la oposición. Veremos si es así. En principio, ayer me decía alguien que lo consulté esto, me dice, ojo, que no está tan claro porque la oposición está dividida. Primero me decía que la oposición está dividida con candidatos, pero... Que pone Maduro. Claro, pero el voto va a ir ahí, ¿no? Pareciera que sí, qué sé yo. Al sector de Corina Machado, en definitiva, al del embajador, que no me acuerdo cómo se llama. Que también es, porque Corina Machado, hasta donde yo puedo entenderla, es una mujer de ideas bastante extremas. Es decir, entre las opositoras más duras, más pro norteamericanas. No es que si gana, llega la socialdemocracia. Aunque es cierto que cuando un régimen tan duro cae, lo que llega es una alianza, que después derime sus internas ya sobre la marcha, a ver quién es el que debe ver. Para ganar ahí tenés que ser lo más amplio posible y sumar todo lo que se le caiga a Maduro. Veremos después cómo... Pero primero tiene que ganar, hay que ver el domingo. Y ojalá que no haya violencia, que es lo más importante, lo más trascendente, que no genere ningún hecho de violencia. Y nada, es una semana, por otro lado, con la reunión ya terminada entre Macron y Milley, donde parece mentira, ¿no? El gobierno con cierta... Atraviesa, con cierta tranquilidad, cuestiones de la política y de la economía, pero se le genera la... No es fractura, porque no es fractura, pero el conflicto explícito, ¿no? Entre Villarruel y los Milley, ¿no? No sé si no es fractura, ¿eh? Es un conflicto tremendo. Vos cuando hablás con fuentes de uno y otro lado, lo que están hablando es de odio. Y te cuentan historias, historias, historias. Pero ya de la campaña electoral. Por ejemplo, una cosa que... Yo hablaba con alguien que es cercano al mundo Milley, yo le decía, bueno, pero él le propuso ser ministro de Justicia y de manejar a la policía y a las Fuerzas Armadas. Y no le cumplió. Y no le cumplió. Entonces me dice, ¿sabés por qué no le cumplió? Porque en un reportaje con Feynman, me decía ayer, ella dice, justicia es policía, Fuerzas Armadas y la CIDE, y la AFI, dice ella. Y Milley nunca le había hablado la AFI. Cuando Milley escucha AFI, dije, no te doy nada, porque vos estás haciendo algo que yo no... No es leal lo que estás haciendo. Alguien que defendía a Milley, ¿no? Después dicen que a Milley en la campaña le molestaron dos cosas. Primero que aparecieron en los actos el logo de la B corta. Había banderitas con el logo de la B corta. Es decir, como una cosa de campaña verde. Eso lo vieron y dijeron, no, no, esto la matamos. Y lo tercero que le molestó fue que se reunió con el dueño de un medio que no pudo saber cuál era el nombre y Milley se enteró por otra gente que no era ella. Esos son los argumentos que dan los milleyistas para explicar la bronca. Del otro lado tienen, pero para ser churros. Y finalmente dicen, Milley no es eso de la argentinidad. Milley no es un católico conservador. Milley es un libertario. Son dos familias que se unen contra los zurdos, pero que en el fondo piensan muy distinto sobre lo que hay que hacer con el país. Y entonces son dos... O sea, libertarios y nacionalistas conservadores. Exactamente. Los dos odian a los zurdos. Uno es porque el Estado se mete en la economía y emite, los otros porque... Sí, están contrarios a sus valores. Están contrarios a sus valores. Claro. Porque son los comunistas apátridas. Cuando ella dice la argentinidad, está hablando de eso, de la iglesia, el ejército, el folclore, el campo. ¿Vos la ves a ella? Ella está pensando en eso. Milley no te habla de la argentinidad porque Milley, dicho con todo respeto, es una apátrida. No, mira a Margaret Thatcher, le da lo mismo. Claro. Exacto. Ella es una malvinera y él... Ahora, ¿en qué se unen? ¿En qué se unen Milley y Trump? En el odio al comunismo. Vos decís, pero si el comunismo no existe. Es un fantasma, amigo. Es como una amalgama que no existe. Pero esas diferencias ideológicas podrían pactarla, pero hay una ambición de poder de ambos. Él, intolerancia y sospecha de que cualquier movimiento puede ser golpista. En la forma de él está eso totalmente impregnado. Y ella, de mucha inseguridad. Y ella es golpista. No sé si gustan las cosas. No, no, pero ella le da a entender que no lo respeta, que es un payaso, que no está de acuerdo. No, que construye por otro lado, ¿no? Y que es muy sensible a todo eso, ¿no? Sí, de hecho construye por otro lado. Vamos a ver, va a haber una situación particular, porque además este enfrentamiento se tradujo en la discusión de quién tiene que manejar la comisión de control de los servicios de inteligencia, nada menos. Viste que ahí tienen dos candidatos distintos. Pero en el medio de eso apareció una propuesta de Margarita Stolbizer para rechazar el DNU de los fondos reservados. Y me dicen que hay muchas chances de que sea rechazado. Que hay consenso ya entre Coalición Federal, el bloque de Pichetto, que ayer le facturaba el tema López Murphy, vos lo contaste hoy. El tema López Murphy es increíble lo que muestra eso de mi ley. Porque más allá de que vos podés ser... A ver, primero muestra que es un tipo que conoce toda la vida López Murphy. Se le murió la hija. Dicen que le escribió, ¿no? Dicen que le escribió por privado. Bueno, pero públicamente... Pero a lo mejor no tiene por qué hacerlo público. Más o menos, qué sé yo. Es un tema... Vos ves Cecilia Moró, Itaí Hackman, gente... No, bueno, cualquier persona que lo conoce le da el pésame. Pero bueno, nada, ahí hay otro bolón. Sería interesante, mirá si le llegan a rechazar el... Sería muy interesante. Que además sería interesante, porque la verdad que vos ves a un sector importante de la oposición, diciendo Siguana, ¿no? Aprobando todo, porque... ¿Le aprobaron la ley bases? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde seguís aprobándole cosas? En nombre de la colaboración a un gobierno. ¿Le bancás que tenga 100.000 millones de pesos en gastos reservados? No sé. Es increíble, porque mi ley... Los políticos, los presidentes no se dan cuenta de esto, pero mi ley sería mucho más fuerte si no agrediera, si no ofendiera, o si lo hiciera esporádicamente, como alguien que se sacó, pero que no fuera una política permanente de la ofensa, la agresión. Por ejemplo, la foto de hoy, vos lo ves a Mireille con Vox, o lo ves a Mireille con Macron. ¿Cuándo gana y cuándo pierde? Cuando lo ves con Vox, el tipo pierde. Y dice barbaridades, el comunismo, y la libertad, y todas esas pavadas que dice. Cuando lo ves con Macron, el tipo gana. Es decir, la manera que se resuelve el problema con Francia, que hace ese tuit disparatado a Villarruel, y Karina Millet, y va a la embajada francesa, y baja los decibeles, y preserva la reunión con Macron. En el gobierno están dejando trascender que Macron le agradeció que hayan ido a pedir disculpas. Bueno, entonces, en eso, entonces cuando un presidente se transforma en un energúmeno, pierde. Y cuando se transforma en un presidente, gana. Lo que pasa es que para ser un presidente tenés que, nada, sacar un tuit de condolencias por... Y vos decís, bueno, pero me dijo tal cosa, bueno, te dijo tal cosa, murió la hija, boludo, pero, ¿cómo no te das cuenta que es lo importante que es lo secundario? yo hay la duda que tengo, que lo venimos charlando hace rato, si no hay algún rédito, en ese modo, en alguna parte del público, pero sí, a nosotros nos parece que no, yo estoy de acuerdo. Yo creo que al revés. A mí al contrario, en mi presupuesto no me aleja. Con el presupuesto de inteligencia, ¿cómo se va a meter, en medio de un ajuste, 100 mil millones de pesos de presupuesto de inteligencia a gastos reservados que no rinde nadie? ¿Estás loco? Claro, es difícil justificar cuando vos le estás recortando a los, o sea, a los jubilados, ¿no? Y aunque no fuera así, ¿para qué querés esa guita? Explícamelo un poco. ese es el gran tema, En este país, explícamelo, por ahí lo entiendo, si vos decís, hay algo nuevo que no preví, pero 100 mil millones de pesos para darle a un amigo tuyo para que espía a quién. Con eso, lo que va a ganar con eso no es mucho y lo que pierde en términos de imagen, de sospecha larga, sí es mucho. Entonces, hay algo ahí como, este, pero es difícil que lo entiendan por estos tipos personalistas, sensibles, etcétera, se vuelven locos con la crítica, se vuelven locos con todo eso. Yo no tengo duda que parte de esa guita es para espiar a Villarruel, ¿eh? Y para espiar a Macri. Sí, quizás sostener también un montón de cuestiones que en Argentina la SIDE de Menem usaba, que era guita para sobresueldos, guita para jueces, yo siempre me acuerdo de la etapa, la segunda etapa de la revista 23, 21 en aquel momento, en el 98, decía señor juez y en un sobre y contaba, creo que era de Andrea Rodríguez la nota, porque me parece que la edité yo, después yo me acuerdo tanto, que hablaba de un juicio de divorcio con un juez, donde la mujer había dicho en el juicio la plata, la negra, la plata de los 10 mil dólares eran, 10 mil dólares cobraba el tipo de la SIDE, un juez federal. Bueno, para esas cosas se usan, lamentablemente. Entonces cuando vos decís, che, toda esa guita le vas a asignar otra vez al mismo organismo que bautizaste con el mismo nombre y que fue tan desastrosa su participación en un montón de operaciones y además que no pudo prever dos atentados gravísimos. Volvés a ese SIDE, le volvés el mismo nombre, justamente se le había sacado el nombre porque era oprobioso, ahora vuelve el mismo nombre, pero bueno. ¿Algo más? No, juegaste 30 gimnasias el... el disco. Lindo, para ver. 3 de la tarde, sí, probablemente vaya. ¿Vas a la cancha? Puede ser, sí. qué lindo, sigue sin público, ¿no? Sigue sin público de gimnasia, claro. bueno, si entramos mañana, estamos jugando sudamericanos. El gimnasia está jugando pésimo, pésimo. ¿Pero por qué no veías jugando mal el año pasado? ¿Qué pasó? vendió a algunos jugadores, no sé. No sé, la vida. La vida. Pero me dice que el gimnasia está jugando peor. Bueno, tu esperanza es esa. El partido va a ser un embole, pero tenemos una chance de ganarles. Tu esperanza es esa. ¿Viste que se redeveló lo de los amenazas a Di María? No sé si tuviste tiempo de ver. Leí algunas cosas. Hay una nota que hizo un informe que hizo Germán de los Santos que sí, de unos barras de Ñul que pusieron cinco palos, obviamente todos ligados al delito, al narco, pusieron cinco palos para que lo amedrenten a él, a la familia. Para que no vaya. Para que no generen un clima como para que no vaya. no eran narcos que amenazaban a secuestraros. no, esto viene por la hinchada de Ñul, un tipo que quería ocupar la hinchada de Ñuls y para mí el nivel de termo, de estupidez, y de la guita que manejan estos tipos. Che, pongamos cinco palos para... Igualmente, espero que no se molesten los Di María, alguna vez jugué al fútbol con el padre, pero si querés volver, podés volver. Convengamos, él tiene la familia viviendo ahí. Es decir, las condiciones de seguridad están dadas. Vos vas y... ¿Vos jugaste con el padre al fútbol del padre? Jugaba en la liga, sí, jugaba en la liga donde jugaba ZZ mi equipo de... de Rosario. Ahora hace mucho que no juego. ¿Y vos sabías que era el padre de María? Sí, porque me lo marcaron, me dijeron, mira, aquel es el padre de María. ¿Y jugaba lindo? No me acuerdo, no me acuerdo, la verdad que no. O sea, no deslumbaba. ¿Jugaba delantero? No, y ya es eso, viste, es como que te diga que yo deslumbraba a nadie. No, no importa, pero si vos... Nadie deslumbra. No, no, pero vos ves... No, bueno, vos... En esa categoría no deslumbra a nadie. No, no es cierto. No, mentira, mentira. Los exjugadores de fútbol... Si llegas a jugar a esa edad es porque algo te queda todavía. Y los exjugadores de fútbol deslumbra a nadie. No, sí, sí, además yo he visto varios. Aparece uno bueno y vos decís, no la ves. ¿Sabés quién te impresionaba en esos torneos a mí? Cuando jugábamos en otro torneo en Provincial, Víctor Rogelio Ramos, el condorito Ramos, que todavía es el goleador histórico de Newell's. Mirá. Cada vez que recibe una pelota, agarrate. Bueno, amigo... Hasta el lunes. Hasta el lunes. Chau.